Y ahora, la sensación del momento, un cantante prefabricado por este programa con el único objetivo de explotarle económicamente. No hemos inventado nada, ¿eh? Bien, ya lo hace gran parte de la industria. El nuestro se llama Berto y va con un lagarto. ¡Adelante! Hola, señor lagarto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, Berto, ¿cuántas noches juntos? Sí, cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro. Hoy tengo una gran proposición que hacerte. ¿Sí? Sí, porque tuneame, doctor Juan, la canción que has compuesto, que yo te encargué, o sea que un poco ahí vamos a medias. Bueno. Vamos, bueno, 70-30, ¿no? 70 para mí, 30 para ti. 80-20, para que quede el número redondo. Sí, que me caiga algo ya. Exacto. O lo cobro yo, luego ya hablaremos, ¿no? Pero el caso es que ya la sabe todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está cantando. No, que va, no. Si no se la sabe ni Dios, no. Si la canté el fin de semana pasado en casa y no la sabía nadie, ni mi familia, la huyaba el perro nada más. Sí, no, bueno. Si yo digo que se la sabe todo el mundo, se la sabe todo el mundo. A ver si vas pillando cuando digo eso y no se tiene que contradecir. Vale. Vale. Pues eso, no, pues sí, sí, sí. Quiero decir que se la sabe tanta gente que hasta los perros la... Ahí está, va. Muy bien, muy bien. Bien. Lo que te iba a proponer, no proponer, sino comunicar, porque yo lo voy a hacer, yo te lo digo a ti, a mí, a tú, lo que quieras. Sí, yo lo que digas. Pero se va a hacer. Sí. Que quede claro que se va a hacer. Es un concurso con la canción. Vamos a hacer un concurso. Pero de qué, ¿de cantarla? Sí. Si no, no va a salir nadie a cantarla. ¿Qué? Si no se la sabe, no, igual no. ¿Qué? Pues eso, que igual no da tiempo que cante todo el mundo, ¿no? Porque como son tantos. Exacto. Vamos a un espacio ideado para esto donde hemos vivido grandes momentos de friquismo, por cierto. Bien. Que eran los Rolling Stones, Rolling Stones. Y atención, porque hoy, y esto debería llenarte de orgullo y satisfacción, los Vertonos. Ahí está. Bueno, necesitamos tres personas que se atrevan a cantar Tuníame, doctor Juan. El que mejor lo haga, recibirá un premio de 300 euros en metálico. Voluntario, sí. Muy bien. Primer chico, venga, de la gorra. Adelante. Bienvenido. ¿Cómo estás? El micrófono es tuyo. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio, muy bien. Incluso el lagarto puede apuntar unas notas si hace falta. ¿Y el ritmo? El ritmo. El lagarto. El ritmo lo llevas tú de casa. Venga, va. Venga. Venga. ¿Verdad? Dale. Doctor Juan, óperame, porque ya está aquí el verano. Lo que Dios no me hizo bien, que lo arregle el cirujano. No quiero grasa en mi cuerpo, pero me gusta comer. Me meto la grasa dentro y me la chupas después. Y un día me, doctor, hazme una cara nueva. Y un día me, doctor, que esta es mi rara. Muchas gracias, 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 gracias. ¿Cómo está? Bien. Ha estado bien. Ha estado bien y ole, ole. Se nota que... Lo que pasa es que ha puesto en el directo. Nano, 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 nano. Podría estar así hasta mañana. Bien, bien, bien. Es una canción más rapeada. Doctor Juan, no espérame. Está bien, ¿eh? Sí, se nota que ha calado. Sí. Hasta los huesos, ¿no? Sí, claro. Mira. Oye, una canción es buena cuando ya se puede empezar a jugar con ella. Sí, claro. Hacer versiones. Si no, déjate, no es buena. Mira esta como ya juega la gente. Cómo le buscas lo positivo, ¿eh? Claro, siempre. Vamos al nuevo participante. Adelante. Vémonos. Vento. ¿Tu nombre, por favor? Pablo. Pablo, muy bien. Pablo, adelante. Doctor Juan, espérame, porque hasta que el verano lo que Dios lo hizo bien, que lo haré de dibujar, no quiero grasa en mi cuerpo, pero me gusta comer, me meto la gasa adentro y me la chupas después. Tuneame, doctor, hazme una nueva vaca. Tuneame, doctor, que esta es muy mal. Tuneame, doctor, hazme una nueva vaca. Tuneame, doctor. Tuneame, doctor, que esta es muy rara. Tuneame, doctor, que esta es muy rara. Tuneame, doctor. Tuneame, doctor, quiero quedar como un queso. Y esta es muy rara Tú le dame, doctor Espírame el pelle Tú le dame, doctor Porque parezco viejo Tú le dame, doctor Hacerme en nuevo a crear Tú le dame, doctor Y esta es muy rara Tú le dame, doctor Retocame los patos Tú le dame, doctor Tú le dame, na-na-na No te vayas No te vayas Creo que deba hacer una cosa Vamos a dar un premio A los dos participantes ¿Quieres salir o te conformas? Es que este tío No, no, lo digo con cariño Este tío lo ha hecho muy bien ¿Juegas? Venga, juegas, sí, señor Venga Pero sí, sí, quédate Sí, está poco Es que no llego Que no llegas Sí, sí, sí A ti te tienen que tunear Tres doctores Doctor Juan, opérame Porque ya está aquel verano Lo que Dios no me hizo bien Que lo arregle cirujano No quiero grasa en mi cuerpo Pero me gusta comer bien Me meto la grasa dentro Y me la chupas después Tuneame, doctor Hazme una nueva cara Tuneame, doctor Que esta es muy rara Bien, 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 bien Bien, bien Sí, muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muy bien Ay, cómo he sufrido Cuando iba al turné Bueno, pero lo sentía Bien, bien, muy bien Y ahora tendrías que sacar un jurado ¿No? Y que le den el premio Que he jurado, ni que he jurado Esto se decide rápido Lo vas a elegir tú ¿Eh? Para que te mojes tú Bueno, ha sido tú Gracias, papá Gracias, gracias Gracias Pues Y ahora Bueno, y Como habíamos dicho, ¿no? Ahora Andreu te dará 300 euros Por haber hecho el No, tú tranquilo Tú te vas a ir aquí El dinero se lo das tú Es una cosa que no te había comentado Y... ¿Quién canta la canción? Yo Bueno, ya está Tú le das los 300 euros Bueno, la ha cantado él ¿Eh? Ah, no, hombre, no seas tímido Venga Que tienes un amigo para toda la vida Va, venga Que yo no sé ahora Si te... ¿Qué pasa? Perdona, espera Qué guarro es el tío Espera, espera Hombre, que yo no venía preparado tampoco Hombre, pues chato Eso me lo dice ¿Qué llevas? Nada Se mete las colillas aquí Como en la mili Porque he fumado en el bate ¿Has fumado en el bate? Ya está, ya está No, no, espera Son 300, ¿eh? Bueno, ya, ya... ¿Qué llevas? Lagarto, mira a ver si tiene... Mira que llevas tú Lo tengo para la gasolina de la moto Saca la pasta Que estás con la guitarra todo el día Venga Pues si no hay que pagarle esto Hombre, no se puede dejar así, hombre Espera, dos, tres, cuatro... ¿Puedo...? ¿Puedo...? Voy un momento a un cajero Y lo... No, a ver Díselo tú A alguien Que te ayude a alguien en el público Hombre, pero esto es dame algo ya, ¿no? Pues sí, pues sí ¿Me dais algo para que complete? ¿Alguien tiene dinero aquí, por aquí? ¿Quién era que tenía dinero? Esto es muy patético, Andreu Bueno... No, espera... No, espera... Sí Sí ¿Tú tienes? No tienes No Sí No Oye, no me mareéis No, ya está Ya lo tengo, Berto Ya lo tengo Ven, ven No, no, que este tío se ha acojonado Ven, ven, ven Ven, ven, sí, sí Mira Mira Para la guitarra Ya está Esta guitarra Esta guitarra Me encanta Te va a gustar Y la vas a disfrutar Porque es la guitarra de Berto y Lagarto Muchas gracias Gracias Gracias, chicos Hasta luego Adiós Adiós Adiós